De belleza fueron víctimas de un violento robo. Mire usted cómo ingresa este sujeto con total frialdad, normalidad. Se acerca a las dos mujeres que estaban atendiendo en el local y saca de un canguro, ahí está, un revólver. Las amenaza y les arrebata sus celulares para luego obligar a una de las víctimas a abrir la caja para llevarse las ganancias del día. Este cobarde delincuente, como ven, incluso realizó, al parecer, tocamientos indebidos a la mujer, pero afortunadamente la policía lo capturó en flagrancia y lo trasladó a una sede policial. Una de las trabajadoras señala que este tipo de negocios son blanco, directo, frecuente, de los delincuentes. Estábamos con mi compañera trabajando y él entró con el arma, nos mostró, nos dijo que le diéramos lo que tuviéramos porque si no nos iba a matar. Anteriormente también he trabajado en otro local y también nos han robado. Sí, está acá a la vuelta también, nos han robado como a las 7 de la noche por ahí, también con armas. Sí, es una zona muy insegura, te roban a cualquier hora del día.